Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo pasaron? ¿Cómo empezaron este año? ¿Cómo terminaron el año pasado? 4 de enero del 2023 Empezamos con estas Con estas nuevas ediciones, con estas nuevas Con estas nuevas editoriales Hoy voy a tocar dos temas Uno, la presentación de Coelho Y dos, la presentación de Luis Suárez El uruguayo más grande de toda la historia En gremio Voy a empezar Voy a empezar Con la estupidez de la presentación de Coelho La estupidez de la presentación de Coelho En las redes sociales Esos videos pelotudos que hacen Que lo único que hacen es generar violencia Porque la verdad Vos podés presentar a un jugador de distintas maneras Sin Entre comillas mencionar al ex cuadro en el que él estuvo Y más sabiendo cómo está la situación Que el hombre fue amenazado Y Sebastián Rodríguez también Y Que sean tan picantes En la sociedad en la que estamos Que están todos enfermos En otros países es normal Porque no Y sí, es normal Es más, tendría que ser normal acá también En Uruguay Pero lamentablemente Como son todos unos anormales No se puede hacer una presentación De ese tipo No se puede En un video Al enano de Bengoche Hacerle al Hugo de León Cinco con la manita Un quinqueño A un hombre que ganó Libertadores intercontinentales Todo Y que Muestren esa pelotudez que hizo Y es todo violencia Todo violencia Lamentablemente es todo violencia Eso está de más Eso está de más Decís Que digas Que digas Que sos el más grande Está perfecto Porque cualquier cuadro hace eso Nacional hace lo mismo Bienvenido al más grande Somos los más grandes Porque eso es Algo nuestro Y está en nuestro ADN Para mí Mi cuadro de barrio Es el más grande de todos No le gana Ni al Cire Para los del Cire También Cuando hacen una presentación Bienvenido Chelo de la tuerca Al más grande Barros Blanco Y Pando Y Uruguay Porque eso es normal Está dentro Está bien eso Lo veo bien eso Ahora ya Entre comillas Mencionar al otro equipo Esa imagen del video De Bengoche Al Hugo de León Es innecesario Para mí es innecesario Es lamentablemente Hoy por hoy Como está todo Y es generar violencia Por como están todos Re enfermos Porque están enfermos Todos están enfermos Y ahora se viene Un clásico de verano Nada más y nada menos No podés tirar Una presentación De esa manera Llenate la boca Sí Bienvenido al más grande Somos el más grande Y porque Para cada uno Su club Es el más grande Y está perfecto Que lo presentes así Bienvenido al más grande Leo Coelho Punto Unas imágenes de él Haciendo unos goles Con la camiseta de Fénix Si querés Y ya está Ya está Tremenda presentación Pero no Tienen que picantearla Todos Tienen que picarla Tienen que picarla Para que en un clásico Para que en un clásico Se pongan bien Manijas Estos enfermos Y hagan cualquier cosa En las tribunas A los ómnibus Porque es así Lamentablemente es así Ustedes saben que es así Todo el mundo sabe Que es así La sociedad futbolera En la que vivimos No está preparada Para una presentación De este tipo No está preparada No está preparada Y que hacen los Y que hacen los que Manejan las cuentas De las redes sociales Pa Picante 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 No entiendo No entiendo Por qué esa necesidad No entiendo Es como cabra nacional Esa que La presentación de Polenta Llegó él El clavagallinas El que Gruciaga le dijo Que se la ponga Dos veces En el mismo lugar Y Polenta Se la puso Dos veces En el mismo lugar Es al pedo eso Es al pedo Es al pedo Puse un ejemplo No lo presentaron así Y no creo que lo haga nacional No creo Pero traten de evitar Esos cruces Muchachos Esas estupideces Como está la mano No pueden hacer eso No pueden No pueden Creo que hay más formas De presentar a un jugador Miles de formas Y más Hoy por hoy Como está todo Con la Con la Con Con lo que es Tema de edición Y este Yo que sé A ver Imágenes Videos Les da y les sobra Es innecesario Poner al enano de Bengoche A hacerle 5 A Al lugo de león Es innecesario Aparte Que festejen eso Que Bengoche Le haga eso A Hugo de león El lugo de león Habrá mirado El enano Que gano A comparación De león Que gano No se entiende Y ellos Lo ponen en un video Eso es Dejarla Bien Dejar todo Bien picado Eso es dejar todo Bien picado Y quemar todo Para mí Eso es quemar todo Lamentablemente Hoy por hoy Como está todo Acá en Uruguay Es picar todo Es quemar todo Es quemar todo Disculpenme que se lo diga Si Tal vez le esté dando color Ustedes van a comentar Y van a decir Le está dando tremendo color No es para tanto Lamentablemente En este Uruguay Que no está No está preparado Para estas presentaciones Ningún tipo de hincha No está preparado Para estas presentaciones Se dan manijas Vean los comentarios Vean los comentarios Abajo del Twitter De todas las redes sociales De Peñarol Cuando presentaron A Coelho Fíjense Fíjense Al pedo Al pedo Al santo pedo Bueno voy a pasar Al segundo tema Ustedes vieron Suárez Lo que causa Suárez No solo en Uruguay No solo en los lugares Donde él fue sondeado Y lo fueron tanteando Para que vaya No solo en España Ustedes vieron Ustedes vieron Lo que causa Suárez El mejor uruguayo De la historia El mejor El mejor El mejor Están como locos En gremio Están como locos Por su llegada Y que bien se lo ve Que bien se lo ve Creo Me apuran Va a seguir jugando Las eliminatorias Suárez Va a seguir jugando Fechas de eliminatorias Y más como están Estas eliminatorias Que vamos a jugar Contra Contra Sacachispas El Sirei Villamanuela Va a jugar Suárez Está muy bien físicamente Lo veo muy bien Lo veo muy bien Va a jugar Va a jugar Suárez Unos partidos Más de eliminatorias Otra mano Más le va a dar A la selección Y al técnico Que vaya a llegar No sé Quién va Quién va a sumir Alonso No va a seguir Pero bueno Este Suárez Yo creo que tiene Más cuerda Tiene más cuerda Y bueno Volviendo al tema De Coelho Y las presentaciones Que hace No Tienen que empezar a Tienen que empezar A ser un poco más Este En ese tema Estar más tranquilos Tienen que Estar más mesurados Tienen que hacer Una presentación Más light Por como viene la mano Por como viene la mano Tienen que hacer Una presentación Más light Yo creo que Vos me dejás a mí Me dejás a mí Hacer una presentación Y Te la hago Sin mencionar A Nacional Te la hago Sin Poner videos De Un jugador tuyo Haciéndole Cinco Con la mano A A un técnico De Nacional Sin poner El escudo Nacional Este Yo te lo hago La próxima vez Me dicen a mí Y yo hago una presentación Edito un video Y lo hago Lo hago Y eso que soy de madera No sé mucho Pero lo hago Lo hago Y Lo que sí Les aseguro Es que no voy a provocar A nadie haciendo esa presentación Eso sí es seguro Pero después es innecesario Es innecesario Se va a cumplir un año Que el estúpido De Chiapacase Está por llevar un arma A una cancha de fútbol A este muchacho Coelho Junto a otro Jugador más Hace poco Los estaban amenazando Digo Estaba bueno Ahora la presentación Va a ser tranqui Por todo lo que está pasando Plá Otra bomba más Repito En otro país A ver Es normal Real Madrid Hace una presentación De un ex Barcelona Y si en un video Hacen lo que hizo Peñarol con Coelho Pasa desapercibido Porque los españoles Es Viste Es otra sociedad No pasa nada Pero acá Como están todos enfermos No podés hacer eso No podés Para mí No se puede Hoy por hoy No se puede Más adelante Cuando estés todo más tranquilo Viste Todo más de la cabeza Más Más tranquilo Que no se agarren Que no agarren Ninguna excusa Para caerse a trompar Ni matarse en la calle Y yo creo que más adelante Si hagan una presentación Viste Yo qué sé Más like Pero Hoy por hoy No podés No podés En una presentación De un jugador tuyo Pasar ese video De Ben Gochea Con DeLeo Este En un circulito Poner A Coelho Donde jugaba No podés Lamentablemente No podés No se puede No se puede No se puede Bueno Nos vemos Hasta la próxima Y Seguimos con más novedades Este Siguen Llegando jugadores Polenta A Nacional El Pato Sánchez A Piñarol Ya está entrenando Abel Hernández Este Viene flojo Por parte de Nacional Perch Va Ya está Nacional también El ex Piñarol Espero que alguien explique La llegada de Perch Mientras haga las cosas bien Tenga compromiso Y Atención al club Y está perfecto Pero Ya De entrada Turbio Viste Turbio Este Porque bueno Este Involucrado Con Lo que es la hinchada De Peñarol Hasta con la barra Pero bueno Está De repente Se alinearon Siete planetas Y está en Nacional El Hombre Bueno Mientras tenga compromiso Y haga las cosas bien Bienvenido Que voy a decir yo Pero bueno Nos vemos Chau Hasta la próxima